La verdad que es una agradable satisfacción porque se ve que está funcionando y que ha funcionado un año más con bastante más afluencia, sobre todo en las inscripciones que querían colaborar y participar en el curso. En fin, como veis, hay mucha gente que ha participado en estos talleres. Y por eso, porque participamos mucho y cada vez hay más colaboración, pues tienen que salir sí o sí bien, porque se hacen desde el cariño y desde lo que hemos dicho antes, desde intentar promocionar y dar a ver la castaña, un fruto que tenemos aquí de gran valor. Yo diría ya que, según dicen los cocineros, es un alimento ya, un gourmet, por lo que dicen. Resaltar sobre todo que se hace en colaboración, como he dicho anteriormente, con la Universidad para los Freires, la Diputación, la Escuela de Hostelería y todo lo que he nombrado anteriormente, con mucho cariño para sacar hoy, que es el cual tendréis ya, el recetario de cocina con castaña de los talleres que hemos realizado durante estos cuatro o cinco días, muy intensos, muy intensos, pero yo creo que muy agradables. Ahora nos lo contarán las que han participado en los talleres, porque yo este año solo he podido estar en uno de los talleres y comer también con ellos, porque lo bonito y lo agradable también, después del trabajo de elaboración y de aprendizaje de esos platos elaborados con castaña, pues después los degustábamos, los probábamos y distendidamente hablábamos de todo un poco. Y yo creo que eso, la convivencia en general, ayuda mucho a seguir trabajando y a fomentar todo esto. Deciros que ha sido bastante rico también, como diversidad de platos y diversidad de propuestas que nos han hecho la gente que ha venido. Y también es muy interesante que haya habido gente nueva que ha querido participar y, como decía David, gente que no ha podido porque el espacio y las condiciones y demás no daban para más, pero que si seguimos teniendo recursos, materiales y humanos, seguramente continuaremos en próximos años. También es una forma no solamente de compartir conocimientos, sino también de crear redes entre diferentes gentes que estamos en la misma comarca y que podemos fortalecer un mismo sector, que es el sector de la castaña. Entonces, eso también es un elemento invisible, pero que está ahí y que, bueno, pues no solamente es una historia de jubriques, es un poquito de jubriques, pero detrás hay un entramado de gente que está apoyando la iniciativa y que, bueno, pues colaborando. Bueno, en nuestra propuesta también quiero incidir en que desde Universidad Rural, uno de nuestros objetivos fundamentales siempre es mantener el medio rural vivo. Para mantener el medio rural vivo es fundamental mantener los recursos locales que tenemos y naturales y seguir dándole valor y uso y tener una visión económica de las posibilidades que pueden tener esos recursos. Ojalá que sigamos impulsando el sector de la castaña y que los jóvenes y las jóvenes de nuestra comarca propongan y que esto les sirva también como incentivo y les sensibilice sobre la importancia de nuestros recursos locales, que en este caso es la castaña, pero como hemos visto en otras actividades que hemos hecho, pues son las semillas de variedades locales, pueden ser otros frutos secos, pueden ser nuestra variedad tan interesante y tan rica que tenemos de frutas en la comarca. Nosotros apoyamos con la Escuela de Hostelería, haciendo por los talleres y el pequeño catering, que ahora también vamos a hacer, y la verdad es que me da mucha alegría ver que esto no solo fue un proyecto piloto, sino que sigue para adelante, ya este es el segundo año y espero que no sea ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino que esto dure por muchos años. Entre otras cosas, porque he estado un rato hablando con las participantes de los talleres, a mí me llega lo que me cuentan mis niños de la escuela y los profesores que vienen, y la verdad es que se van muy contentos de aquí, pero es que me da mucha más alegría ver cómo están de contenta las que han participado en los talleres, que están encantadas de haber estado, se lo han pasado muy bien, han aprendido a cocinar, y además han convivido y han tenido una experiencia maravillosa por lo que me han contado. Así que nosotros desde la Escuela de Hostelería seguiremos mientras podamos apoyando este proyecto, y como siempre me llevo el libro de recetas, que allí me lo quitan de las manos, te lo tengo que decir. El año pasado estuve y a mí me gustó mucho esto de poder aprovechar un producto local y no tan local, un poco comarcal, porque vuestra sierra entera, de alguna forma, el emblema es la castaña, y además no solamente permite vivir al ser humano, sino también a todo el ecosistema. Hay que decir que lo que hace singular al Valle del Genal, en gran parte, es esa población de castaños que tenemos que cuidar. La mejor forma de cuidarlos es que no sean provechosos, ¿verdad? Y así, de alguna forma, vivimos todos, o convivimos todos, las plantas y los animales con los seres humanos, que eso es lo interesante. Y bueno, me gustó mucho la idea porque además ponía en marcha los talleres donde, es verdad que las mujeres, pero bueno, a ver si el año que viene también algún hombre se atreve, pues aprendíais a cómo manejar un producto que no es fácil, porque la castaña realmente siempre se ha visto como algo muy de gourmet, y tampoco es tan sencillo de incluir en un plato.